Soy el aire que ya respira, que es verdad, el agua que le da vida, las letras que la consuelan, dígala amor. Si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida, mejor de ellos, otra vida, el príncipe que ya esperaba, no, 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 níga, si yo la quiero, amor, esa que el truco no te larga, hasta que mi fruta en mi cuente no, yo la quiero mal, ella en mis brazos va a estar, ay, níga, déjala, ay, níga, déjala. Ay, níga, déjala, 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 déjala. Ay, tú te sabes que la amo, y hey, su amor no puedo olvidarlo, ay, no, 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 no puedo olvidarlo, y hey, su amor no puedo arrancarlo, ay, no, 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 no. Ay, tú te sabes que la verdad, el agua que le da vida, las letras que la consuelan, dígala, amor. Si eres todo eso yo soy el hombre de su vida Mejor de yo soy otra mitad El príncipe que ella esperaba No, 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 no Y no sueña, yo soy el dueño de su corazón Pero es que si ella lo intenta Si tiene que elegir a alguien a quien soy yo Oye el aire que ella respira al despertar El agua que le da vida Las letras que la consuelan Diga la amo Si eres todo eso yo soy el hombre de su vida Mejor de yo soy otra mitad El príncipe que ella esperaba No, 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 no Déjala, déjala Ay, niga, déjala Ay, niga, déjala, 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 déjala Ay, tiende, ¿sabes que la amo? Y, eh, como no puedo olvidarlo Ay, no, 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 no puedo olvidarlo Y, eh, como no puedo lanzarlo No, oh, 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 oh Ay, tiende, ¿sabes que la amo? Gracias por ver el video.